Este es el siglo XXI. De inmediato conversamos con el diputado PLDista, Gustavo Sánchez. Honorable, el tono de la información que usted había vendido en el martes de algunos diputados del PLD pasarían a apoyar a Anilo Medina, el vocero de la bancada PLDista, y otros legisladores niegan esta información. ¿Es cierto? ¿Usted todavía tiene eso? ¿Es lo que usted dijo? Mira, yo he dicho y he sostenido que la manera imprudente que dentro de las filas del PLD, y eso será un asunto de ellos, que han conducido la campaña, en lo cual testimonios como lo de Papín Domínguez dejan claro exactamente por dónde anda la incapacidad para Hipólito hacer consenso, ha producido o produce inconformidades inconformidades que son muy tangibles, que lo manifiestan de manera pública, muchos dirigentes del PRD. De manera pública manifiestan la forma atropellante que se está conduciendo la campaña del PRD. eso produce escosor, según hemos nosotros podido notar, y hay niveles de insatisfacción y de inconformidades que son la base de las informaciones que yo he dado. Puedo confirmar que estas inconformidades son manifiestas y que dicen exactamente la incapacidad que tiene el candidato para consensuar en su partido y sobre lo que se pudiera esperar en el caso hipotético y remoto que saliera electo, de la incapacidad que pudiera tener él de consensuar y hacer un gobierno en el que todas las fuerzas participen. O sea, la forma excluyente que ellos han conducido su campaña descalifican a Hipólito para hacer un gobierno de consenso y en el cual además le ha puesto un poquito la tapa al pomo cuando él ha dicho públicamente que él no necesita congreso para gobernar. O sea, estaríamos hablando exactamente de un posible presidente desconocedor de las de la constitución desconocedor de las leyes y que pudiéramos nosotros tener una señal anticipada de lo que pudiera él hacer y sus informaciones que no la digo yo simplemente le tomo la palabra andan sobre la base todavía de desconocer los compromisos que establecen los gobiernos en el cual los gobiernos son continuidad uno tras otro y él ha dicho que que el que quiera cobrar ahora que el que le haga un trabajo al Estado vía gobierno que cobre ahora porque él no lo iría a pagar. porque él entiende que la deuda vieja no se paga y la nueva hay que dejarla que se pongan viejas para tampoco pagarla. Ese es el tupé de candidato que está aspirando a ser presidente. Por lo tanto lo que tiene que ver con nosotros semanalmente nosotros estaremos dando algunas pinceladas con relación a los temas de campaña y naturalmente dentro del ejercicio democrático que nos da exactamente este periodo electoral y que nos toca a nosotros exactamente poner a disposición del electorado el tipo de programa y el tipo de campaña y el tipo de acciones que pudieran nosotros vernos envueltos de ser electo el hipólito presidente. ¿Para ustedes afirman que este grupo de legisladores especialmente la ley de Miguel Vargas van a pasar a apoyar a ellos en la presente contienda? Yo afirmo que está muy inconforme. Yo reafirmo que hay inconformidades incompatibles. Eso es lo que yo puedo afirmar. O sea de ahí a lo que ellos vayan a hacer de ahí a lo que ellos vayan a hacer es una responsabilidad de ellos. ¿Pero te había dicho más de que ellos pasarían? ¿Me sacaron fuera del contexto? Yo dije o sea yo no quiero yo no quiero colegir que donde yo dije digo digo Diego nada de eso ni quiero exactamente procurar desmitir lo que yo he dicho cuando se me abordó sobre sobre una pregunta inducida conducente a una respuesta buscada y yo exactamente hablé y reitero que las inconformidades son manifiestas y simplemente yo recojo los dímetres y direct que ellos plantean en cada momento. Creo que el hecho mismo de la visita de Atoy de Cams al Congreso Nacional condujo a este tipo de reacción de parte de muchos de ellos además además el hecho mismo de que Atoy de Cams haya dicho que las informaciones de la percepción del electorado que Hipólito había estado dando no eran correctas cuando Hipólito decía que tenía alrededor de nueve puntos por encima de Danilo y Atoy confirmó acá que había un empate técnico por lo tanto dentro del candidato Hipólito Mejía y su jefe de campaña son ellos los que no se ponen de acuerdo a quien le creo entonces hay una hay una diferencia muy puntual sobre la forma que ellos son capaces de conducir la campaña o sea no creo que haya unidad de criterio entonces todo esto conduce a que ese partido no anda bien o sea hay eso hay hay un hay un arroz con mango bien difícil de uno poder decirle a la población que esta persona pudiera tener capacidad para dirigir un país un país en tiempo normal y mucho menos un país en tiempo de crisis el diputado Gustavo Sánchez nos ha dicho que hay un disgusto entre varios diputados del partido revolucionario dominicano con la forma como se está conduciendo la campaña en ese partido para el siglo 21 José Torres